Masculinos pero bien arreglados es como los hombres de la nueva era quieren lucir y para lograrlo, sus inseparables aliados tuvieron que evolucionar. Se trata de los nuevos barberos y peluqueros que tras un breve periodo casi de extinción, finalmente han regresado para rescatar a los varones de las estéticas. El concepto de barbería es algo pues nuevo en Puebla, entre comillas. Sí, ir a una estética no es para nada igual que venir a la barbería. Es más cómodo, es mejor, los estilos son totalmente diferentes y prácticamente pues es eso, que sentir la confianza de lo que te están haciendo, de que te guste, lo que te hagan verte bien en un lugar donde te sientas bien con todo el estilo y que sí que sea algo varonil. Atrás quedaron los casquetes cortos para dar paso a una nueva era de cortes y peinados que junto con la barba exigen cada vez más detalle por parte de estos profesionales del cabello. El principal objetivo de estos negocios es la atención al cliente, ¿no? La satisfacción que te dejas cuando las personas reconocen tu trabajo, te dicen que lo haces bien y regresan al paso del tiempo a una cita previa contigo. Yo creo que es el mejor regalo, ¿no? Que la gente te dé la confianza de su aspecto. Incluso los más antiguos barberos de Puebla han tenido que avanzar con el paso del tiempo. Desgraciadamente las peluquerías ya nada más quedan pocas. Se habrá en Puebla alrededor de las colonias unas 10 o 20 peluquerías en todo Puebla. A peluquería será mucho porque ya predominan las estéticas. Desgraciadamente una estética no es un servicio completo porque si llega un cliente a pedir un servicio de barba, no se lo dan porque ahí en una estética no saben rasurar barbas. Así que por este gran esfuerzo el equipo de El Sol de Puebla felicita a todos los peluqueros y barberos en su día. Para Organización Editorial Mexicana, Miguel Ceballos, El Sol de Puebla.